Soy Mireia Luis, excapitana de la selección de voleibol de Cuba. Felicito al pueblo de Chino y sus autoridades por cumplirse 60 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países. De igual manera, quiero hablar de nuestro entrenador, creador de la escuela cubana de voleibol, el señor Eugenio Viorge Lafita, quien vino muchas veces a China, contribuyó a esta relación dando su equipo o poniendo su equipo con calidad en un terreno de voleibol que el pueblo chino pudiera disfrutar. Eso lo hizo en múltiples ocasiones y estoy segura de que si él estuviera en vida, estuviera enviando personalmente también esta felicitación. Eugenio nos enseñó a aprender de su cultura, de su amabilidad, de su calidad como seres humanos y eso lo llevamos y lo llevaremos siempre en nuestros corazones. Gracias al pueblo de China, gracias a esas jugadoras que en múltiples oportunidades estuvimos acá y compartimos terrenos y dimos espectáculos para este pueblo en diferentes ciudades, en diferentes localidades, en pueblos muy pequeños, en ciudades muy grandes. Recuerdo a mi compañera Lampin, a Yan Silan, a Gudan y a otras muchas jugadoras que formaron parte de estos elencos que dieron tanto triunfo al pueblo chino. Los felicito, les deseo lo mejor, deseo que sigan creciendo estas relaciones y que viva la amistad. Gracias. 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 Gracias.